Lo siento, María, es que no puedo firmar una hipoteca a 30 años contigo. No sé a 30 años, es a 25. Gustavo me ha dejado, Cris. Perdóname un segundo. Hola, queriña. Estoy agotando. Amor, eres una genia. Esto me lo dices porque follo guay. Te digo en serio. Solo hace falta que alguien te descubra. Gustavo me ha dejado. ¿Tú crees que soy una persona estricta? Eres un poco rígidilla, ¿no? ¿Qué haces? Voy a hacer cosas muy locas. Me voy a apoyar, me voy a cantar, me voy a bailar, me voy a drogar. Estás embarazada de siete semanas. Tú y yo vamos a tener un hijo, no nos conocemos de nada. ¿Tú qué quieres hacer? Yo quiero ser madre. Yo quiero una familia normal. Tú es que tienes la soltería mitificada. ¿Y tú el matrimonio? No, cariño, no. Me he convertido en la madre de tus hijas. Ya no me miras como mujer. Llevamos en crisis tres años, Pablo. Tienes casi 40 años y sigues siendo la eterna adolescente. Yo lo único que quiero es pintar. No, no te estás ganando la vida con ello. Desde pequeños nos meten en la cabeza. Querer es joder. ¿Qué pasa si quieres y no puedes? ¿Quieres una fracasada? Me voy a poder con todo sola. Y no te preocupes, que todo va a salir bien. Chicas, por nuestras nuevas vidas. Por nosotros. Que lo vamos a requetepetar. No te preocupes, que todo va a salir bien.